Vamos a arrancar por la campaña antirrábica que tanto la gente pregunta, no nos va por aquí, por favor. Sí, bueno, vamos a arrancar que decimos, comenzó, esta se hace anualmente por la pandemia, se había retrasado y comenzó en el día de ayer, 14 de septiembre, en el SIC, en La Prida y Ayacucho, de 14 a 16 horas, ahí estamos viendo en pantalla. En el día de hoy están vacunando en el Polideportivo de Maipú y Colón, hasta las 16 horas, así que si nos escuchan y son cerquita del Polideportivo, se acercan en Maipú y Colón hasta las 16 horas, con documento, corre a collar como corresponde, si no se les pierde después el gato o el perro. Mañana en la Plaza San Roque de Villa Cassini y el martes que viene, en la 9 de julio, justo el día de la primavera, la Plaza 9 de julio en Barrio Centro, de 14 a 16 horas. Muy bien, ahí está entonces, muy importante, vemos la fila, la hilera de gente que va a vacunarse a sus cachorritos, a sus pichichos y también a los gatitos. Norma, ¿hay no dudas en cuanto al financiamiento? Sí, tenemos un video cortito donde tenemos un financiamiento a comercios que sabemos que fueron afectados en la pandemia y la que está trabajando en este tema es la oficina de producción de la Municipalidad de Capitán Bermúdez, que pone a disposición la oficina para la asistencia económica y para capacitación que ofrece la Nación y la provincia para las pymes. Recuerden que esta oficina de producción está en Ecuador, 16, aquí en Capitán Bermúdez, y tienen que ir de lunes a viernes de 7 a 13 horas, el teléfono 4780-263. 4780-263. Muy bien, capacitación para pymes, lo importante, pequeña y mediana empresa que es lo que más genera puestos de trabajo en cada región. Exacto, bueno, también compartimos el otro video que decimos que esto arrancó ahora a partir de días del mes de septiembre, este programa de asistencia técnica donde hay diferentes, más de 50 cursos y se pueden capacitar estas pymes, como vos decías, salir para mejorar la productividad, más de 50 cursos de soldador, energías renovables, muy interesante, marketing, así que lo que decimos, le repetimos, oficina de producción está en Ecuador, 16, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, o el 4780-263, o el mail producción arroba capitanbermudes.gov.ar, pero lo mejor acercarse a Ecuador 16 para, bueno, agilizar mejor el trámite y a ver cuál duda uno tiene sobre las pymes, sobre esta capacitación y sobre toda esta ayuda. Perfecto, a ver, el cuarto punto, ayúdame, Conber, ¿qué es? ¿Cómo? Conber, no, sí, lo escribí, tiene razón, le pongo cualquier cosa, estaba apurada, me olvidé de mandarle los datos, Concierto Bermúdez. Ah, Concierto, Con, 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 Con Bermúdez, Con Bermúdez, yo decía, Con Bermúdez me va a invitar a Norma Lúdica, me debe el helado del año pasado que se derritió. Ay, ¿cómo? Bueno, mañana, mañana a la noche pidas el postre de la noche, si lo pago. Qué barro, muy bien. Bueno, Concierto Bermúdez, y, bueno, nada más. Decimos, este viernes 17 a las 19 y 30 horas, lo puede ver en vivo a este grupo Seco, así se llama, Seco, en vivo. Saben, se puede ver por Facebook, arroba Capitan Bermúdez, o por Instagram, Muni Bermúdez, y si no, pueden entrar a la página municipal y pueden ver este concierto y otros más. Perfecto. Tema cloacas, que la gente siempre solicita información. Norma, ¿qué tenés? Sí, bueno, la gente contenta y la gente también, bueno, se queja, porque, claro, las calles están ocupadas y trae problemas, pero, bueno, lo importante es que arrancaron y comenzaron las obras de cloacas, que se va a invertir a través de Lenosa, o sea, el ente este de obras hídricas, 139 millones de pesos, que va a beneficiar a más de 2.400 vecinos que se van a conectar con la red cloacal. Así que, también decir que no se cobra el frentista y, como bien dicen, que tiene un plazo de seis meses. Así que, bueno, bienvenido para todas las cloacas, que ya es necesario, ¿no es cierto? Semillas, muchas preguntas tenemos de las semillas acá, en Bermúdez, en Bayorria, nos pregunta mucho la gente, ¿eh? Sí, porque la mayoría, todos, si tenemos unos pocos metros, la verdad que podemos plantar y que mejor que comer después de nuestra propia huerta, ¿no? Tan sano y tan rico. Bueno, las semillas se están entregando en Capitán Bermúdez, en el SIC, en La Prida y Ayacucho, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Lo único que tienen que hacer es llevar el documento, no se olviden llevar el documento y retirar las semillas que necesiten. Para la huerta, dijimos, en La Prida y Ayacucho, de 8 a 12 horas. Y también, si les interesa capacitarse, que hay diferentes cursos, en este caso, huertas, jardinería, plagas, compost, bueno, el martes, el martes van a anotarse o bien ya se quedan. Martes, a las 14 horas, las capacitaciones. ¿Hay actividad de yoga en Bermúdez? Sí, hay actividad de yoga y yo que después que ya tengo la Sputnik y hablo en ruso, bueno, estoy dando, comencé en el SIC, así que el jueves que viene, no mañana, el jueves que viene, creo que jueves 23, 14 horas en el SIC, La Prida y Ayacucho, llevarse una manta, una botellita de agua y ganas de relajarse y evadirse de toda esta locura que nos rodea. Qué bien me vendría, voy a ir a practicar yoga con usted, Norma, perfecto. Cómo no, cómo no, Darío García y otros, sí, ya están ahí el jueves que viene para hacer yoga. Muy bien. Bueno, cerramos el tema de vacunas, ¿qué novedades hay en Capitán Bermúdez? Bueno, vacunas, usted sabe que enseguida cuando pasa algo raro en las ciudades, la gente llama, te pregunta, y hoy en la mañana llegaban mensajitos y me decían, ¿qué pasa? Que paso por el hospital y no hay nadie, las enfermeras están en la puerta. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Que hoy se terminaron las vacunas, al mediodía se terminaron, y hoy a la tarde no hubo turnos, por eso no se veía colas en la puerta del hospital, porque tiene que venir una nueva partida de vacunas. Igual las enfermeras recuperaron algunos turnos para los que habían perdido, pero hoy por eso no veían gente en la puerta del hospital. Así que, bueno, esperando la nueva partida, seguimos. Segunda dosis de AstraZeneca, los que se vacunaron en julio. La segunda dosis de Sputnik les va a llegar, la fecha por correo, los que se vacunaron en junio. Y la moderna, segunda dosis, recuerden que son los menores de 18 años, que hace más o menos que ya hace un mes que se vacunaron. También se está esperando, Ariel, por la Sinopharm. Perfecto. Completo, Norma, como siempre, gracias, y nos reencontramos la próxima semana. Exacto. Bueno, un saludo allí a todos, que tengan buena tarde. Gracias, igualmente. Norma Ayúdica, con toda la información, entonces, desde Capitán Bermúdez, el tema de las distintas reparticiones, para tener la información al instante sobre el tema vacunas, que hablaba Norma, la actualidad en Capitán Bermúdez. Capitán Bermúdez, el tema de las distintas reparticiones,